Buenos días, soy Salina Marotías, jueza de paz y jefa del registro civil suplente de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para unir el matrimonio a quien lo solicite y en este caso Franco y Pamela solicitaron la unión. Y es el acto que vamos a llevar a continuación. Previo a dar lectura al acta e invitarlos a que acepten la unión en matrimonio, damos lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual hace alusión a los derechos y deberes del matrimonio. Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia a un. Acta 84, tomo 1, hoy 84, año 2023, en Santa Rosa, Provencia de La Pampa, República Argentina, siendo las 10 y 30 horas del día 5 de abril del año 2023, yo, oficial público de la oficina del registro civil de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Franco David Cancino y Pamela Jessica Ponce Calzón. Ante los testigos, Alexis Ezequiel Ponce y Florencia Estefanía Pávez. Voy a pedir por sentimiento. Franco David Cancino, ¿aceptas por esposa a Pamela Jessica Ponce Calzón? Sí, acepto. Pamela Jessica Ponce Calzón, ¿aceptas por esposo a Franco David Cancino? Sí, acepto. Cumplidas las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Puede besar a la ley. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buenos días, soy Karina Malodía, jueza de paz y jefa del registro civil de las personas suplentes de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para unir el matrimonio a quien lo soliciten y en este caso, Carlos y María solicitaron la unión y es el acto que vamos a llevar a continuación. Previo a dar lectura al acta e invitarlos a que acepten la unión en matrimonio, damos lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual hace alusión a los derechos y deberes del matrimonio. Artículo 431, asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia. Acto 85, tomo 1, julio 85, año 2023, en Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina, siendo las 11 horas del día 5 de abril del año 2023. Acto 86, procedo a inscribir el matrimonio de Carlos Aníbal Peñalba y María Esther Loiza. Ante los testigos, Tamara Leiva Loiza y Juan de Jesús Morera Domínguez. ¿Voy a pedir el consentimiento? Carlos Aníbal Peñalba, ¿aceptas por esposa a María Esther Loiza? Sí, acepto. María Esther Loiza, ¿aceptas por esposo a Carlos Aníbal Peñalba? Sí, reacepto. Cumplidas las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley los declaro unidos en matrimonio. Puede besar a la novia. Gracias. 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 Un besito 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 Buenos días, soy Karina Marotía, jueza de paz y jefa del registro civil suplente de la ciudad de Santa Rosa. La ley me faculta para unir el matrimonio a quien lo solicite y en este caso Mario y Miriam solicitaron la unión. Y es el acto que vamos a llevar a continuación. Previo a dar lectura al acta e invitarlos a que acepten la unión, damos lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual hace alusión a los derechos y deberes del matrimonio. Artículo 431. Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Acto 86, tomo 1, julio 86, año 2023, en Santa Rosa, provincia de La Pampa, República Argentina. Siendo las 11.30 horas del día 5 de abril del año 2023, yo, oficial público del registro civil de Santa Rosa, procedo a inscribir el matrimonio de Mario Alberto Tomaso y Miriam Macarena Elizabeth Pérez Díaz. Ante los testigos, Gustavo Benjamín Pérez Cabral y Liliana Elizabeth Pérez Díaz. ¿Vamos a pedir el consentimiento? Mario Alberto Tomaso, ¿aceptas por esposa a Miriam Macarena Elizabeth Pérez Díaz? Sí, es eso. Sí, es eso. Miriam Macarena Elizabeth Pérez Díaz. ¿Aceptas por esposo a Mario Alberto Tomaso? Sí, es eso. Cumplidas las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de ambos, en nombre de la ley, los declaro unidos en matrimonio. ¡Miriam Macarena Elizabeth Pérez! 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 Bueno, el tema es mal tratado Porque el malo nos mata Primero vos ponésle a ese ¿No te quiero escuchar? Un día la jueza Pabasa de Levito Bueno, con toda la locura Por ahí estamos haciendo ver a las vaciladas Y luego queríamos los dos Y bueno, este año y yo Es el esfuerzo Y bueno, porque no me imagino Envejecer sin su compañía Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos allá? No, no, no Te voy a llorar después Te voy a llorar después ¡Vale! No me da impresión tampoco Tranquila, tranquila Bueno, eso es que te amo Con toda la locura Y que te quiero Hasta que seamos viejitas Después te dejo No, después le pasa Para que no estaría entrando Una foto No, después le voy a llorar después ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!